Buenas tardes niños. Hoy día tenemos nuestro curso de ciencia y ambiente y nuestro tema es la higiene, la higiene. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra higiene personal. Vamos a ir paso a paso. Mira, qué importante es mantener nuestra higiene personal para nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo, que amarlo. Y para eso, ¿qué debo de hacer? Primeramente, me debo de lavar la cara todas las mañanas, ¿ya? Todas las mañanas me levanto y ¿qué hago? Me lavo la cara. ¿Qué más? Me baño. Me baño todos los días. Ustedes son niños y hacen actividad física en casa, corren, juegan y transpiran. ¿Y qué necesita nuestro cuerpo? Necesita bañarse. Necesita bañarse. Siguiente paso. Dice, me peino. Me peino y mantengo limpio mi cabello. ¿Ya? Eso quiere decir que después que yo me levanté, me lavé la carita, me lavé los dientes, ¿qué debo de hacer? Debo de peinarme. Si yo no me puedo bañar todos los días, pero sí debo de lavarme mi cabello y mantenerlo limpio. Siguiente. Ahora que estamos en estos momentos difíciles que estamos atravesando, debemos de lavarnos las manos frecuentemente con abundante jabón y durante 20 segundos, ¿ya? Hay que lavarnos la mano. ¿Y cuándo nos lavamos la mano? Nos lavamos la mano cuando vamos a comer nuestros alimentos. Antes de comer, pues nos lavamos las manos. ¿Cuándo más nos lavamos las manos? Cuando vamos a realizar la tarea, también nos lavamos las manos antes de agarrar nuestros cuadernos. ¿Cuándo me lavo las manos? Después que he ido a los servicios higiénicos. Después que voy al baño, me tengo que lavar las manos. Siguiente. Dice, me debo de cepillar los dientes después de cada comida. ¿Y por qué? Porque yo debo de cuidar mis dientes, porque los restos de comida van a quedar entre mis dientes y pueden picarse, tener caries, ¿no? Porque a veces comemos dulces, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debo de cepillarme los dientes después de cada comida. Otro hábito que debemos de tener. Debemos mantener las uñas cortas y limpias. ¿Por qué cortas? Porque cuando tú estás jugando y si las tienes largas, la tierrita te entra dentro de las uñas, ¿ya? Y cuando tú comes, tu manito va a estar con bacterias, porque ahí tienes dentro de tus uñas guardadito la tierrita. Por eso debemos de tener nuestras uñas cortas y limpias. ¿Qué más debemos de tener nosotros? Adquirir un hábito de limpieza, de higiene personal. También debemos de cambiarnos las medias todos los días. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos nuestros zapatos o nuestras zapatillas, nuestros pies transpiran. Y al transpirar, ¿qué va a formar? Honguitos por la humedad. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que cambiarnos las medias diariamente. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más debo de hacer diariamente? ¿Qué es un hábito de higiene personal? Cambiarme la ropa interior. Tanto los niños como las niñas. Eso es un hábito que debes de adquirir. Eso se hace todos los días. Te cambias la ropa interior y te cambias también las medias. Ahora, vamos a ver cuáles son nuestros objetos ya de aseo, de aseo personal. Entre los objetos de aseo personal tenemos nuestro cepillo de dientes, nuestra pasta dental, tenemos nuestro jabón líquido, ¿verdad? También tenemos nuestra colonia. Después que nos bañamos, qué rico nos podemos echar a nuestra colonia. También tenemos nuestro peine. Nuestro peine o cepillo. También tenemos como objeto de aseo personal también los pañitos húmedos. Cuando no tenemos de repente a nuestra alcance el agua, podemos utilizar nuestros pañitos húmedos. También otro objeto de aseo personal es el papel higiénico. Pero aquí hay un gran ausente. ¿Quién es el gran ausente con el cual nosotros nos bañamos, nos lavamos las manos? ¿Quién? El jabón. El jabón. Entonces, no te olvides. La higiene que tienes que mantener en tu cuerpo está aquí. Los hábitos que debes de practicar diariamente. Ya te los mencioné y ahora todo lo que yo te he leído, te he mencionado, te he enseñado, lo vas a aplasmar en tus hojas que te voy a mandar. Bueno, niño, bendiciones y hasta la siguiente clase. ¡Gracias!